Hola Acuario, ¿cómo estáis? Bienvenidos, empezamos vuestra lectura, lectura general para ti y vamos a ver la energía que se mueve en tu vida, lo primero vamos a canalizar mensajes de tus guías vamos a dejar que sean ellos los que nos muestren primeramente la energía que se moverá, Acuario ¿curioso? No, a ver, dejadme que canalice esto porque aparece una figura, una mujer mayor una mujer mayor que está sentada en una máquina de coser, está cosiendo en la máquina de coser dice que representa a una abuela de Acuario y que está ahora mismo contigo por algo importante, algo importante que puede ser un cambio que te venga pero quiere como haceros saber algo, dice Acuario debe saber algo, tiene que ser consciente de algo Muchos de vosotros sabéis quién es esta persona, a ver, tener en cuenta que esa persona no va a ser representada para todos, evidentemente, solamente la vais a conocer algunos y el mensaje solamente va para este grupo de Acuario, ¿vale? esa persona dice que la habéis sentido, últimamente la habéis sentido con vosotros, ¿vale? puede ser que habéis soñado con ella, otros y dice que, bueno, en esos casos es que quiere comunicaros algo, quiere comunicaros algo importante ¿vale? vamos a ver qué más Bien, tus guías dicen, Acuario, tus guías ya en general, ¿vale? no esa persona tu guías dice, a ver, Acuario está ahora mismo como un poco de lío, digamos está un punto de confusión sobre un tema en concreto que está pasando en su vida dice, no te preocupes, no os preocupéis, ¿bien? porque todo va a ser resuelto o sea, lo que tú ahora mismo ves como oscuridad como algo que no sabes por dónde tirar como algo que está pasando, que no sabes qué hacer calma, calma no te aturulles mentalmente porque todo se va a resolver todo se va a resolver de una forma muy positiva ¿bien? dice que viene algo algo inesperado que va a dar solución a eso bien vamos a ir con la lectura Acuario se han caído estas dos cartas el ermitaño el nueve de copas siete de copas el ocho de espadas aquí tenemos la confusión el cinco de copas y en la línea de abajo tenemos el cinco de oros la templanza el cinco de espadas y el ocho de pentáculos ¿vale? ese problema que tenéis muchos de vosotros siendo que es económico ¿vale? económico o también puede ser laboral ¿vale? que os tiene con mucha duda hay algo que ha sucedido algo ha pasado y os está preocupando muchísimo ¿vale? es algo que ahora mismo es crucial para vosotros resolverlo pero ya os han dicho los guías tranquilos que viene una solución de hecho os digo si es económico viene dinero Acuario ¿vale? si el caso es que no encuentras trabajo va a venir trabajo tranquilo todo se va a ir solucionando ¿bien? haz caso al mensaje de los guías porque ellos ya mismo o sea ellos ya te han dicho ya mismo viene esa solución ¿vale? entonces no te preocupes que vas a salir ahora mismo del sitio donde estás del pozo donde te encuentras que tú ahora mismo lo ves como un pozo que no hay salida si la hay ¿bien? en otros casos ese amor no sabéis qué hacer con una persona no sabéis qué es lo que va a pasar con una persona tranquilos esa persona va a dar un cambio ya verás va a dar un cambio Acuario pero no le insistas déjale déjale por sí solo por sí solo se dará cuenta por sí solo abrirá los ojos ¿vale? ahora bien esa mujer que ha aparecido María me dice María no sé si María eres tú o es ella pero me dice el nombre de María María pero puede ser un nombre compuesto ¿vale? María José ejemplo María María Rosa no sé puede ser un nombre compuesto ¿vale? vamos a ver esta mujer ¿qué quiere deciros esta mujer para este grupo de acuario 8 de copas 10 de espadas caballo de oros 10 de oros 7 de espadas as de bastos rey de bastos la torre hay algo que está pasando a nivel familiar acuario en algunos casos veo que es a nivel familiar y en otros puede ser a nivel económico ¿vale? ha habido como algún tipo de traición o algo hay malas palabras de alguien alguien está usando malas palabras en tu contra alguien está criticándote hablando mal de ti o de en general de una familia esa persona siento que aquí el problema que hay es que quiere conseguir algo quiere por ejemplo una herencia algo que se esté moviendo económico esa persona lo quiere para para ella para sí mismo o sí misma no sé si es un hombre o mujer ¿vale? quiere advertiros de algo de esto quiere que sepáis algo de esta persona su máscara se le va a caer pero quiere quiere que se le caiga antes de que esa persona haga nada yo siento que quiere como avisaros de las intenciones de esta persona no no dice no quiero avisar de lo que esta persona ha hecho esa persona ha hecho algo quiero avisar de eso para quien vaya a ese mensaje ahí lo dejo vamos a sacar una última carta carta mensaje Ana la abuela de Jesús la abuela siembra la luz y coloca los cimientos del plan divino Ana María da igual es la representación de una abuela aquí os dejo con la lectura nos vemos mañana chao